Uh, 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 uh Ese tú es tu por seducirme Ya voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Ya voy, voy, voy Cualquier fuerte que siempre quise Ya voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un primer Ya voy, voy, voy Uy, voy, voy, voy Uy, voy, voy Uy, voy, voy Uy, voy, voy Uy, voy Uy, voy Que nadie me la pele, igual es que todos huelen Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me rebele Ella a nada le duele, ella a mi rico huele Dame esas semillas para que el café se cuele Que nadie me la pele, igual es que todos huelen Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me rebele Ella a nada le duele, ella a mi rico huele Dame esas semillas para que el café se cuele Vamos a hacer las cosas, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva, voy pa' allá, voy pa' allá No es un crimen darle hasta el suelo Es que esta noche, hasta que se rompe el cuero Motivando pa' layar, pa' layar Pero siento que la disco va a tallar, va a tallar Salto que ando todo pa'l suelo Es que esta noche, hasta que se rompe el cuero Ella se todo por seducime Yo voy, voy, voy Haciendo lo que ya me pide Yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Yo voy, voy, voy Ella se todo por seducime Yo voy, voy, voy Haciendo lo que ya me pide Yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Yo voy, voy, voy U-ha, 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 u-ha